FLAVIO MENDOZA FLAVIO MENDOZA Como la provincia ¿Dónde está FLAVIO? ¿Cuál de los tres es Cristian Sancho? Yo ¿Cómo? ¿Cuál de los tres? Está buscando a FLAVIO ¿Dónde está FLAVIO? FLAVIO en este momento está poniendo el traje para presentar acá ¿No llevas a verlo? ¿Dónde está FLAVIO? ¡FLAVIO! Estas son las bambalinas Estas son las bambalinas Acá los bailarines esperan para entrar en los cuadros Bueno, qué peligro esto con los tajos altos, ¿no? Acá se corre, se corre mucho Ya de importar Ahora te dejo a vos Yo te dejo a vos A ver qué se siente ser FLAVIO Mira, mira Tiene la tintura, rubia ¿Puedes bajar? ¿Cómo no? Por favor ¿Y FLAVIO? Está adelante Pero por eso te estoy diciendo bajar No te pueden meter en cualquier lado ¿Dónde está el baño de mí? Venga, me ha hecho un cagazo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Qué querés hacer? Estamos con tu hijo Estamos en familia Si esto fuera la selección argentina ¿Quién no va a quedar fuera? ¿Vos nos mandás a la cama? ¿Vos nos dejás seguir de jodas? Para el fondo lo que es... ¿Para eso te va a mentir? Sí Todos a dormir Ya Si no Sigan la joda ¿No querés ser director técnico? No, no, no Esta es ropa del médico No, 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 no Esta es ropa Esta es ropa del médico No, no, no No, no, no No, no Estoy en bola, digamos, prácticamente ¿Qué onda? Bueno, tenés poca ropita para sacarte Para ponerte el vestido Cuidado porque toco mi marido por ahí Te voy a cagar a trompostar No, no No, a mí no Para estos problemas siempre al rato Ah, sí, mirá Sí Para darle un mensaje a la juventud Pero a la divertida No, a la otra La disciplina para el placer El deporte Entrenar para salir de noche ¿Te cabe esa? Sí, a mí sí porque lo hago A mí 100% ¿Entendés? Hoy ya estoy en un momento No de retirada Porque retirar no me voy a retirar nunca Jamás Pero mucho más cuy Mucho más calma Sin embargo hace unos 15 años Cuando nos juntamos Todavía no nos pasaba esto, ¿no? No, no Estábamos más sueltitos Yo tenía otro grado Todavía sos joven Pero algún cartucho nos queda para quemar Pero, ¿cómo que no? Se afinás, ¿eh? Se la tumba Y yo te he hecho ¡Bueno! ¿Tienes a desfilar? No 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 Me dice la gente de producción Que sos la hija de Mirtha Legrán Nada más y nada menos ¿Puede ser? Yo no, ¿qué te dijo eso? Los chicos, los muchachos Te metiste la gamba hasta luego No No, no Hola chicos Hace mucho que sos la hija No ¡Bueno! ¡Qué emoción! ¡Qué glamour! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Se notó el efecto! ¡Volvemos a bajar! ¡Bajo! ¡Pero te vas a caer! ¡Promesito fumada! ¡Mira! Es la propiedad transitiva Que tenemos los cerebros muy cerca ¡Mira! ¡Aca hay mucha sensibilidad! ¡No! ¡Aca se va por la nube! ¡Fuerzo! ¡Qué éxtasis! ¡Qué éxtasis! ¡Pero podés que vea tu ñecito más para ustedes! ¡Bueno! A mí me gusta el champán Tengo que decir El vino Me gusta todo 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 El pernet con coca Me agarrando el micrófono así Me gusta todo Me gusta todo Y a mí ¿Cómo hacés el playo para componer estos espectáculos? Estás en tu casa Yo toco el piano Yo estoy con un piano Una grabadora ¿Vos cómo te ponés? Por supuesto Te prendo uno Armas uno Un troncho como este Armas un buen tronchón El agua ¿Cómo nació el agua? Si nunca te pregunté El agua No es muy chiquita Claro Y una cerveza dance No, no llamo alcohol Champagne dance Como el vino tinto pulmonado Y capaz que si te contrato para una siguiente temporada te meto a vos Me lo tomo todo, te quedas sin medio Pero por lo menos ahí me vas a terminar las funciones El tema es que viste que pongo a alguien que nunca tomó y sabes que no lo puede terminar Me enteré por los compañeros de producción que en su momento habían tenido una pequeña diferencia No vamos a hablar de eso lo más mínimo Pero podemos concibiar todo esto con un beso que nos demos a los tres Me encanta Pero obvio No, pero los tres juntos Y en la boca No, no Y con esto nos vamos, vamos Ah bueno, mi vida terrible Chau, chau, chau Chau, chau, chau